Bueno, esta es toda la vuelta del San Isidro Golf. Estamos hablando de Segundo Fernández, de Nicolás Avellaneda, estamos hablando de Sucre. Bueno, sí, es calidad de vida. Tener lugares donde se puede circular, donde el piso es bueno, donde la superficie es perfecta, donde hay farolas, donde hay estaciones de ejercicio, donde hay juego para los chicos. Se aprovecha el verde, se convierte... Siempre son bienes sociales los espacios verdes. Las veredas anchas las conservamos. Entonces, mientras vamos haciendo el ensanche y la repavimentación de todo Segundo Fernández, que ustedes en otras oportunidades lo vieron conmigo, también lo que ven es que en este momento estamos terminando la vuelta de todo el arsenal de Bulón, que son 3.800 metros. Terminamos la vuelta de todo el arsenal de Bulón como paseo aeróbico, también con estaciones de ejercicios. Y entonces, en este lugar, que es el que ustedes me encuentran ahora en revisación de obra, es donde comenzamos los 3.800 metros de toda la vuelta al Golf de San Isidro. Esta senda aeróbica viene a continuación de la senda que estamos haciendo en Bulón, alrededor del arsenal Esteban de Luca. El ancho acá sobre Segundo Fernández va a ser de 2 metros y va a ir alternando entre 1.30 y 2 metros, según los sectores que tenemos que abarcar. El perímetro de Segundo Fernández, La Prida, Blanco Encalada, Sucre, Don Bosco. En total, 2.400 metros de recorrido. La Prida, Blanco Encalada, Sucre, Don Bosco. La Prida, Blanco Encalada, Sucre, Don Bosco.